Hola amiguitos y bienvenidos a mi canal, yo soy Álvaro y este es aquí un juguetes, vuestro canal de juguetes y diversión. Hoy os traigo los cocodrilos zangó, la segunda parte de cocodrilos zangó. Me gustaron mucho y voy a abrir más, espero que no me entren repetidos. ¡Hala mirad! ¡Qué cocodrilo más verde y tiene unos puntitos negros! ¡Mirad! También este tribo unas bolitas de corcho. ¡Mirad qué dientes tiene y qué lengua! Vamos a darle una vuelta. ¡Mirad qué cola más larga! Tiene los ojos amarillos y los dientes blancos y estas manchitas que chulas. ¡Mirad por debajo cómo es! ¡Mirad! Este es su foto. ¡Hala! ¡Qué chulo! Vamos a sacar el flyer a ver cómo se llama. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Se llama caimán yacaré! ¡Mirad! ¡Ahí tiene un pescado en la boca! ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Sabías que se cansan mucho y tienen que descansar? Mirar, estas son las partes del caimán Hocico alargado y estrecho Patas fuertes y cortas Mirar, aquí es donde vive En el centro de Sudamérica Mirar, aquí tenéis la foto Esta que señaló Jolín, qué chulo Mirar, aquí vais comiendo un pescado Qué rico Este no brilla en la oscuridad ni hace nada Así que voy a abrir otro sobre Me ponéis en los comentarios Al cocodrilo que más os guste A ver si os gusta el mismo que a mí Por aquí, lo abro por aquí Mirar, este parece que no quiere salir Se habrá enganchado la cola A ver si lo saco Mirar, es súper... es muy blanco Mirar, este tiene rayitas Y se le puede abrir la boca también Mirar, no le han dibujado la lengua Ojos amarillos Mirar, qué cola más larga tiene Las... los pies los tiene de color blanco Mirar qué largo Tiene sus escamas El cocodrilo El cocodrilo Mirar, cuántos dientes Y qué ojos más grandes Vamos a ver el flyer Para saber cómo se llama Lo sacamos de la bolsita Mirar, se llama caimán de anteojos Vamos a verle los ojos Sí, mirar, los tiene salidos Como si fueran anteojos Bueno, vamos a seguir viendo el flyer Mirar, ese es el nombre científico Mirar, puede vivir 60 años Qué mayor Mirar, y estas son Las partes del caimán Pata robusta Cola llena de escamas Y mide 2 metros Mirar, aquí es donde vive América Central Y Sudamérica Vamos a encontrarlo aquí A ver dónde está Mirar, es este de aquí El de arriba, este de aquí Mirar, ahí lo tenéis El siguiente cuadernillo son juegos Para aprender Buscar las diferencias Y hacer actividades Música ¡Qué miedo! Estaré volcado en barro Con unas hojas Música Venga, vamos a abrir el último sol A ver si este brilla en la oscuridad Música Lo abrimos por aquí Música Bueno, espero que os estén gustando esta parte de los cocodrilos Música Mirar, una cola verde Hola, mirar qué dientes tiene Y qué boca más alargada Y qué estrechita Por detrás parece que tiene como unas piedras Música Mirar, por aquí tiene verde oscuro Escamitas por la cola Música Mirar, mirar ahí la foto Qué chulo Música Tiene cola de dinosaurio Música Vamos a ver el flyer A ver cómo se llama Música A ver, a ver Música Hola, soy el gavián El gavial Música Mirar, ahí veis el nombre Científico Música Gaviales Cangeticus Música Mirar, una foto Música Partes del cuerpo Tientes muy afilados Y sobresalientes Nariz Muy alargada Mirar, este brilla en la oscuridad Qué chulo Es este de aquí Música Vamos a darle una guantita Para que lo veáis Música Música Mirar por debajo Qué escamas Parecen piedras Qué chulo Música Mirar qué nariz más alargada Música Que veáis cómo brilla en uno Música Mirar cómo brilla en la oscuridad Qué chulo Con esa nariz tan alargada Parece que nos quiere comer Tan 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 Bueno, amiguitos Gracias por ver mis vídeos Suscribiros a mi canal Ahora vamos a mandar un saludo Voy a mandar un saludo a Lucía Núñez Hola, Lucía Te dedico a este de los cocodrilos Mirad, aquí tengo toda la colección completa Bueno, los que me han entrado Me ponéis en los comentarios el que más os guste Los de los sobres, los nuevos, los anteriores Adiós amiguitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!